Siguen las buenas noticias económicas, y es que hemos conocido los datos del índice mensual de actividad económica a marzo pasado, que muestran un crecimiento de 3.7% con respecto al mismo mes del año anterior. Además, un 72% de este crecimiento se origina fuera de las zonas francas. Por otro lado, este régimen de zona franca, también muy importante para el país, creció un 9.4%, la tasa mayor de los últimos cuatro meses. A este crecimiento de la actividad económica en el país están aportando distintos sectores, como manufactura, comercio, servicios profesionales, hoteles y restaurantes. A este ritmo, vamos efectivamente a ser los bicampeones de crecimiento económico 2023-2024 entre los países de la OCDE, como lo ha señalado la misma organización. Esto está ligado estrechamente al clima de confianza económica que vive el país, confianza de los consumidores, de la gente, en la marcha de la economía y sus condiciones, así como también confianza de los emprendedores y de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales y extranjeros.